Es moradito, es moradito ¿Dónde? ¿Qué cosa? Oye Me da risa, yo me imagino esa senda Y tu viejo está mirando y ves como El viejo dice, oye, a ver, a ver ¿Qué? ¿Moradito también? ¡Oye! ¿Qué? ¡Juega Testa! ¡Ya! Seguimos aquí en Juega Testa Episodio especial Nunca lo sabrán por qué, pero es Episodio especial Felicidades al ganador, de verdad Sí, un gusto del ganador fue Leonardo Castilla Sí, ahí está, su nombre en pantalla Un gran hombre, de verdad Espero que disfrutes tu viaje a Los Ángeles Tu super pack del E3 Que nunca lo has hecho por conseguir en ningún otro lado Sí, literalmente Del planeta Tierra Pero antes Espérate, oye, ¿dónde está Nomo? Estoy buscándolo ¿Dónde mierda estaba? Mira, te dije que no lo dejara ¿Por qué lo deja? Quitamos la vista por un segundo Y desaparece Se fue, se fue a chupar Ya Ya ¡Nomo! ¿Dónde está? Por favor Totalmente sincronizado Oye, pero antes quiero mandar un saludo a la gente que hace que esta flama se mantenga viva Esta pasión que es Sí Que es esta Juega Testa Los verdaderos héroes detrás de Juega Testa Sí, los verdaderos soldados caigan Saludos a Mister Esteban, a Do, a Panda Fecundador, a Brandon Random Acá estás Fue conocido como el Fermín Y toda la batería seria del Discord de Juega Testa Sí, que ya están Están teniendo los sneak previews de lo que está pasando en estos momentos Sí Sí Saludos a Leante también Si, ya estamos con Gnomo, ahora si es hora de irnos a la carrera de la viva derecha e izquierda Eh... Ah, no, yo te dije que es derecha No, pero voy por aquí Sí, está ahí Está ahí cercazo y está ahí Y otra vez se cayó en Gnomo Y se perdió Ya Dijo No quiero más, me voy a suicidar, dijo Oye, verdad El mundo es cruel Ahí está No tengo que decirte algo Chicosa Oh, sí, pues Estamos cerca del... De la despedida ¿Por qué? Solo dir eso Solo dir eso ¿Qué me quieres decir? ¿Me estás spoileando el juego? Estamos cerca ¿Acaso? Pobre hombre ¡Pobre hombre! El hombre más feliz del... 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 Del INSE Oye, ya Sería bueno si nos cuentas Qué pasó con... Ah, chucha, verdad Sí Nos dejaste en un cliffhanger pendejo Resulta que salió el parche Salió un parche ¡Wow! No mueras Gino Sabemos que salió un parche Sabemos que todavía no salió un parche Sabemos que todavía no salió un parche ¡No mueras Gino, por favor! O ese gnomo es un escorridizo, eh O sea, muy eso lo viste Es un pichín, mira Es un pichín Ya, salió un parche ¡Ya! Salió un parche Después de más de 19.5 años A las 3 y media de la tarde Abrí mi Facebook Y dije... Fuck Sentiste el escalofrío WTF Sentiste un tingling en el ojete Sentiste un coquilleo Y dijiste... Algo pasó Madre... Esta es la señal Esta es la señal Esta es la señal que estamos esperando ¿Te has visto todas las cosas que pasan cuando nos vamos a jugar? Esto Torre de escena Half-Life Y no es broma En verdad hemos empezado a jugar y han pasado cosas halas JP, estás vueltando un creyente ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que estás vueltando un creyente? No lo creo Po... Murió Se fue al carajo No me importa nada Ya Y resulta que a veces salió un parche Es como que está bajando Y de la nada Sale... Imagínate en todo el mundo Hacía ese meme mod y mod la película Que hay un coole cosas Y de repente... Es una notificación Algo está descargando De la nada Así prendes Windows Y yo voto migas Y tiro todo el piso y digo... ¡No! ¿Nom? ¡Nom! Y era... Salió un parche Y resulta que salió un parche Que regalaba 5 cosas 5 cosas que no fueron regaladas hace 19 años Chucha madre No creo Bueno mira acá podemos ver No muda todo está ahí Está con lechita La cabeza Es un hombre que... Es un hombre que ha salido con traumas de guerra Si, si Cierra los ojos y escucha Tu, 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 tu Escucha otra cosa Si, si, si La realidad Es el hot glueing de High Life Todos, no? Nada, queda una figura de Alex No hay figura de... Ahí está Síguelos, síguelos Hay que seguirlos Vamos a convertirlo en un momento agradable Van a hacer sexo anal outdoors Directo por... Se lleva su... Se lleva su... Su cañonazo Esta mira... Ah... La paz, la libertad En el horizonte En el horizonte Mira... O sea a la nada, no? Es hermoso, güey Por... Ilusos Algum día... Algum día nuestros hijos podrán jugar Y... 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 Y el segundo siguiente se matan ¡Gordo! No estamos otra vez Y ahí vamos ¿Por qué mierda mira esos dos huevones? Ya... Seguimos con... Ahora sí... Al fin dejamos el cochino carro Ah... Sí... Qué felicidad ¿Esto era más chévere? ¿Este carro o el buggy? Mmm... ¿O el arenero que jugamos en... No... El que tenía la... La metralleta Ese... No... O que tenía el... El rayo laser No, la metralleta, la metralleta ganando, sí, sí, sí Corregía cinco cosas Cinco cosas Cinco cosas que no se habían corregido hace veinte años Cinco cosas que se dejaron en el tintero En esa... En esa pizarra que está rongueada hace veinte años Mira... Cómo... Cómo era sido, ¿no? Me imagino que Valve abrieron las oficinas de... De Valve... El antiguo que se salga Halfley 1 y puta... Tenía plantación... Tenía... Tenía vegetación... No había animales... Y... Oye, chiche, ¿qué está pasando acá? Y... ¿Cómo dijo? Como que... Se acabó la temporada de... Boku uno pico... De esta academia... Ya... Ya se acabaron los OAS ¿Y ahora qué hago? Me hicieron una apuesta, ¿no? Estaban borrachos y dijeron... Ya, ¿sabes qué, weón? Te reto... Te reto que parcheo Half-Life 1 Ya... Ya... Dijo ya... Tan borracho estaba... Nada más... Un like y me mato... Y puso... Me daré Half-Life... Parcheo para Half-Life... Lo... Lo posteó en Facebook, ¿no? Si esto llega a 10 likes... Parcheo Half-Life... El mismo sitio... El mismo sitio... ¡Ya! Y resulta que las correcciones son... Corregir un fallo al ingresar ciertas cadenas... Malformadas en la consola de juego... Corregir un fallo cuando se encargaba un... Archivo BSP malformado... Todos son malformaciones acá... Ahí vas... Oh, mira, ahí están los... Los muertos que vimos la otra vez... Ya ves, la gente... ¿Ya ves? Es un easteresco... Ahí está... ¿Ah, sí? Sí, sí... Eh... Arreglados los archivos SAF... Malformados... Todos son malformaciones... Puro... Ahí está... Y un momento... ¡Uy! ¡Y un reencuentro! ¡Yeeeh! ¡Pero si es Nomo! ¡Pero si es Nomo! Ahí está... Gracias Barbón... Traje Nomo... De Remember... De las familias estadounidas... ¡Nomo! Está tal... Al costadito... Salgan de acá... No, yo quiero encontrarme a Nomo... ¿Qué te pasa? Y acá está el hombre... El hombre que le hizo posible... El hombre de millones de dólares... Sábado gigante... Ahí está... Ahí está... Oye, no tiene pierna... Mira... Ya está teniendo... Otro día pierna... Ya hace dos juegos... Literal... Oye... ¿Qué estás viendo? Es moradito... ¿Dónde? ¿Qué cosa? Que... Oye... Me da risa... Yo me imagino esa senda... Y tu viejo está mirando... Y ves como... El viejo dice... Oye, a ver, a ver... ¿Qué? ¿Moradito también? A la mierda puta... Oye... Tú sabes que tienes dos pijas... Esto es que abusivo que eres... Tienes que te les ha dado... Pero... Tampoco hasta abuses... Salieron por la espalda... El hombre no cree en nada... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Mira... Está jugando a Dota... Está jugando a Dota... Ya... ¿Y qué más superchavo? Ya... Solucionó un fallo que aparecía... Cuando se cambiaron rápidamente... Armas que no son consumibles... Que son consumibles... Corrugió un fallo... Al configurar etiquetas personalizadas... Eh... Puesto en adelanto de Huffle 3... O sea... Cualquier huevada... Esa es estupidez... Huevada... Tantos años... Tantos años... Puras porquerías... Oye... Estamos cerca... ¿A qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos llegando? Necesito que me abracen esto... No te quiero tocar ahorita... Porque... Porque... Va a pasar el... El... Va a pasar ese momento... Cuando te despides de un ser querido... ¿Que se va a morir Alex? No... Te importa el hijo... Yo solo... No me pienso separar de... Del NOM... No... No me digas... No me digas... La despedida... Yo no puedo... Nada que es a Chico... Nada que esas mierdas... Mi corazón... No aguanta estas cosas... Pota madre... Por favor... Uy... ¿Qué es eso? Toda la mar... Toda la gente... Ese concha a su madre... Que jodido todo Half Life... Te voy a matarlo... Toda la people está acá... Todos están reunidos para despedida... Para la despedida... Saca tu pañuelo... Y acá... ¿Aca se va en serio? Sí, acá se va... ¿Ha llegado la hora? Yo no puedo... No... Yo no puedo... Lo siento... No... 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 Fue un... Fue un... Fue un collage... Con todo el momento... No lo voy a hacer... Juntame... Ahí está... Toda la gente... Ahí está Magnus... A la derecha... Si no solo miraras a la derecha... Esta vez... Ahí está Magnus... La gente chevere... Ese científico choraba... Es como que Kleiner es el nerd... Y el otro ese... Es un baboso ese Magnus... Me dio el pincho... Solo me importa... NOMO... Solo saludaba... A Gordon y al NOMO... Ya... Llegó la hora JP... Tienes que hacerlo... ¿Qué pasa? Tenemos que separarnos de... De él... No, no, no... No puedo... NOMO... Por favor... Dicen que... Dicen que acá es cuando los hombres lloran... ¡No! Es hora... No me dejes... NOMO... Te quiero... Te amo... Siempre en tu... Siempre en tu... ¡Devuélveme las palabras NOMO! ¡MIRAME! ¡MIRAME los ojos por favor! ¡MIRAME! Están con sus bolsillos ahí... Todos están ahí... Todo el plot sucede... Pero dices que dejalo ahí... No... El edazo se ve con... A verdad sí... Y su boludo es rey de... Ni chichi... Y tal... De... Manga hentai en español... Puto com... Todo el fanfiction de Alex y el NOMO... ¡Pero no baja el torrent! Dicen... Es que... Él tiene el source... El source... El source... La fuente... Puta madre... Y Donkey no baja... Estoy bajando de Ares... ¡Jajajaja! Ya, weón... De live muerto... Mira, me siento mareado, weón... No puedo... Me duele la cabeza... Me ha rodeo mucho... Hoy día... Hoy día es el día... Acá marcan la historia... No, weón... No... Yo sé que no puedes aceptar JP... Pero déjalo, déjalo... Por eso quiero matar a ese weón... Con Chasumara que me dio el pincho... Ay, su cara que es foto realista... Te parece al malo de... Tiene la cara de... No... Tiene la cara de... Malo de Wonder Woman... Ahí está... La cara de Wonder Woman... Igualito... 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 Es hora de hacerlo... Mira... Tiene la cara de... Malo de Wonder Woman... ¿Te acuerdas cuando viste la película? Claro... Obviamente... Se sale Peter Parker... Se cierra... Oye... ¿Por qué me dejan? Acá es cuando los... Chicos se convierten en hombres... No... Acá... No puedo creerlo... Oye... Lamar está ahí también... Lamar también se quiere ir con él... Y a veces... Lamar... Lamar no quiere nada... Él también se va... Ya... No... 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 El mom... Es hora de dejarte... Es hora del momento... Te quiero... Te amo... Hasta luego vaquero... Nos vemos en el espacio vaquero... No... No... Mira... Está llorando... Mira su cara... Él no sabe lo que va a pasar... Él es... Chicos... Chicos... ¿Por qué me dejan acá? Él es un pequeño niño... Cuídate... Come tus vegetales... Límate la chela que tienes en la izquierda... Por favor anda al colegio... No... La gente que estudia... Va a ser grande... La gente que estudia... No... Te queremos mucho... En verdad... Gracias por todo... Un saludo... Un saludo a tu viaje... Nos recordaremos... Leiremos a tus padres... Que fuiste un héroe... Tienes que cerrar... Tienes que hacerlo... Pero es hora... Lo siento... ¡Chau nom! ¡No! ¡Se acabó todo! ¡Listo! ¡Está! ¿Qué es eso? En Anonauta... Lo logramos... No importa nada... Júgate esta... Ha sido cancelado... ¿Por qué subió? De verdad... No me importa nada... Ya de verdad... Ha sido cancelado... ¡Chau! 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 Amén. Amén.